7,9, 2 grados y ayer el frío se sintió igual o peor. El hecho es que aquellos que tuvimos que salir de casa tuvimos que hacerlo bien abrigados. Hoy las condiciones, ya lo escuchó, se esperan similares. Abrigados de pies a cabeza lucieron paseantes y trabajadores en las calles del centro de Monterrey ante la presencia del Frente Frío Número 33. La Comisión Nacional del Agua informó a través de un boletín de prensa que este frente frío podrá traer temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados en zonas altas de 8 entidades, entre las cuales destaca Nuevo León. Precisó que para los estados de Nuevo León y Coahuila se prevén vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora a lo largo de la madrugada y mañana de este viernes. En tanto, en la zona metropolitana continuarán las temperaturas de un solo dígito. Este jueves por la tarde y noche, quienes debieron salir de sus hogares se tuvieron que abrigar muy bien para hacerlo. Guantes, orejeras, bufandas y abrigos fueron el común denominador en la ropa vestida por quienes caminaban a paso rápido, en espera de llegar a su destino, o bien para quienes esperaban alguna unidad del transporte público. Algunos de ellos, prevenidos, incluso portaron sombrillas con las cuales lograban aislarse de la lluvia, que también se hizo notar a lo largo de la tarde. Usuarios del transporte público que permanecían en espera de alguna ruta en especial, lamentaron el no contar con paradas adecuadas, es decir, las que ofrecen un techo en donde refugiarse ante la permanente llovizna. Muchos de ellos caminaban algunos metros, en búsqueda de refugiarse bajo el techo de algún domicilio o vivienda, o bien de alguna lona de un comerciante informal. Si usted planea salir de casa, recuerde abrigarse bien y también abrigue bien a niños y adultos mayores. Con imágenes de Antonio Ayala, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.